Música 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 Estando la molinera sentada en su opinión Estando la molinera sentada en su opinión Pasó pura a un soldado de obrer Vengo de mover el río que vengo de poder morir Vengo de mover el río que vengo de poder morir Música 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 Estando la molinera sentada en su opinión Pasó pura a un soldado de obrer Vengo de mover el río que vengo de poder morir Vengo de mover el río que vengo de poder morir Música 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 Vengo de mover el río que vengo de poder morir Vengo de mover el río que vengo de poder morir Vengo de mover el río que vengo de poder morir Vengo de mover el río que vengo de poder morir Vengo de mover el río que vengo de poder morir Vengo de mover el río que vengo de poder morir Vengo de mover el río que vengo de poder morir Vengo de mover el río que vengo de poder morir Amén. Amén.